Ichiro Suzuki lanza el lanzamiento ceremonial más rápido de la historia. Hola hola sean bienvenidos a Nación MVP, les saluda Norviguerra y los invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que estén al día con nuestro contenido. Dicho esto, comencemos. Ichiro Suzuki ha elevado el listón para los primeros lanzamientos ceremoniales. Ichiro Suzuki ha elevado el listón para los primeros lanzamientos ceremoniales de las grandes ligas. El japonés ha establecido nuevos estándares para la excelencia del béisbol durante más de 20 años y esta vez no fue la excepción. Los marineros de Seattle jugaron contra los Astros en su primer partido en casa en el T-Mobile Park. Invitaron a una celebridad y leyenda de Seattle, Ichiro Suzuki, muy querido en el béisbol. Y especialmente en Seattle. El jugador de 48 años de edad subió al montículo con su uniforme completo del 2001. Ichiro tomó la lomita y realizó una bola rápida aunque falló en la zona de strike. Pero no importa ya que es el lanzamiento ceremonial más rápido que jamás se haya entregado. Y considerablemente mejor de lo que muchos prospectos de ligas menores podrían manejar. Ichiro lució el número 51 en la espalda. Lanzó una bola rápida cronometrada a 84.5 millas según StatCast. El novato de los marineros de Seattle, Julio Rodríguez, fue quien hizo The Catcher de Suzuki. Hoy, Ichiro se desempeña como instructor y asistente especial del presidente de los marineros de Seattle y ha estado con el equipo desde su retiro en el año 2019. Tal vez, la próxima vez que algún equipo considere invitar, por ejemplo, a Danny DeVito para hacer el lanzamiento inicial, tal como lo hicieron en alguna ocasión los Dodgers o los Phillies, le toque practicar al actor un poco y logre tirar una curva como lanzamiento inicial. Suzuki ingresará al Salón de la Fama de los marineros este año en el mes de agosto. La larga e ilustre carrera de Ichiro se celebrará en el T-Mobile Park durante el fin de semana del Salón de la Fama. Esto ocurrirá del 26 al 28 de agosto del 2022. Ichiro, 10 veces All-Star, fue novato del año y jugador más valioso de la liga americana en 2001. Su carrera en las grandes ligas abarcó 19 temporadas con los marineros, los Yankees de Nueva York y los Marlins de Miami, durante las cuales acumuló 3,089 hits. Somos Nación MVP. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like o tu comentario y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y bye bye. Gracias por ver el video.